El Evangelio de San Mateo Nos regala hoy el Evangelio de San Mateo. Es la hermosísima palabra para todo este tiempo. En el capítulo quinto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Rueguen por los que los persiguen y por los que los calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué baño tan maravilloso nos está dando el Señor? Nos está quitando todo aquello que es para nosotros suciedad, carga pesada, tóxico. Y por eso hoy nos insiste. Bendecir y orar. Se cuenta que en algún día, el hermano Francisco invitó a uno de sus hermanos a salir a la calle. Y empezó a nevar y a hacer un frío inmenso. Y San Francisco le decía, hermano, ¿tienes frío? Sí, hermano, estoy, pero helado. Sigamos adelante, cantemos al Señor, alabemos al Señor. Hermano, si tú tocas esa puerta y pides un poco de algo caliente y te lo niegan, y tú bendices y sigues contento, te estás acercando a la humildad. Y si más adelante, la nieve te hace tiritar, y tú tocas para que te abran, y es tú mismo convento, y te dicen, no te conozco, no te dejamos entrar, y tú permaneces en paz y cantando, hermano, te estás acercando a la humildad. Que lejos estamos, ¿verdad? De bendecir y de orar. Sin el amor, el hombre queda vacío, pero con el orgullo, el hombre queda lleno de dolor, de resentimiento. Por eso, Señor, que nosotros aprendamos de este Evangelio a irnos acercando a la perfección que tú nos propones. Que sepamos amar a un aquel que nos desprecia, nos calumnia, a aquel que habla mal de nosotros, a aquel que no nos tiene en cuenta. Señor, que yo no pierda la bendición, la gracia, el canto de paz. El Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.